Hola, el pasado 17 de julio dio inicio por parte del grupo de estudios sobre la mujer rosario castellanos de la campaña y si mejor lo hablamos con el fin de promover entre la población de adolescentes y jóvenes mujeres y varones la prevención del embarazo adolescente. En diversas oportunidades he traído este tema hasta este espacio por considerarlo de la mayor importancia y al que nuestra organización está dedicando gran parte de su esfuerzo y energías. El embarazo adolescente, insisto, es considerado un problema de salud pública y dentro de los 35 países que conforman la OCDE que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en el número de embarazos adolescentes y Oaxaca aporta según la Secretaría de Salud alrededor de 350 embarazos por mes reportados durante el 2017. Para atender esta problemática, el gobierno federal puso en marcha una estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes, conocido como el ENAPEA, con metas que consisten en disminuir a cero los nacimientos entre niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el 2030. Esta estrategia se puso en marcha desde hace ya tres años. Sin embargo, las organizaciones que trabajamos estos temas insistimos en la falta de efectividad de estas acciones ya a tres años de existencia. Consideramos que se requiere una mayor articulación dentro de los esfuerzos interinstitucionales y de la sociedad civil. La pobreza y el rezago educativo son algunos de los principales factores que inciden para que se den estos casos a pesar de los esfuerzos y que deben ser atendidos urgentemente. Con el interés de coayuvar de manera positiva en esta grave situación, nuestra organización ha desarrollado una campaña de difusión y los que viven en el municipio de Oaxaca de Juárez y algunas áreas conurbadas podrán encontrarse en algún momento. ¿Y por qué precisamente este municipio? Resulta que el municipio de Oaxaca de Juárez constituye uno de los municipios dentro del estado de Oaxaca con mayor número de casos de embarazos adolescentes o no planeados. Su lema será, ¿y por qué no lo hablamos? Este tema ha sido el fruto de consultas y grupos focales en los que se coincidió con que la intención de prevención implicaba el propiciar un diálogo, buscar información y generar una respuesta adelantada por parte de los adolescentes y que les permita ejercer de manera informada sus derechos sexuales y reproductivos sin riesgo de un embarazo. Este diálogo implica contrastar posiciones entre pares, esto es, entre los propios adolescentes, con sus padres, con sus madres, con sus maestros y maestras y aún otros adultos significativos y corresponsables de esta situación. Esta campaña se extenderá desde el mes de julio al mes de noviembre y estaremos expuestos a mensajes por diversos medios de comunicación, radio, televisión, prensa, espectaculares, así como por las plataformas sociales tan usadas y buscadas por la población adolescente y juvenil. De igual manera estaremos de manera presencial en secundarias y bachilleratos de diversas agencias del municipio. Esperamos que estos mensajes lleguen a la población meta y al público en general quienes pueden replicar y retransmitir como parte de esta corresponsabilidad ciudadana. Muchas gracias y hasta la próxima.